En Argentina nací, tierra de Diego y Lloré En los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No me lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuando salió la lloré Pero eso se terminó, porque en el mar a ganar La final con oración, cada volvió a ganar, papá Muchacho, ahora no olvido, hay mucho ganar Quiero ganar la tercera Quiero ser canteón mundial Y al lleno En el cielo no podemos ver Con un don Diego y con la toda Arretando galiones Muchacho, ahora no olvido, hay mucho ganar Quiero ganar la tercera Quiero ser canteón mundial Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera